Como bien decía el presidente de FECLICAL, hoy celebramos un nuevo día del turismo en Castilla y León. Después de 20 años, desde este primer folleto que me entregaba Francisco, venimos reuniéndonos los representantes del sector, del ámbito público y también del ámbito privado para celebrar algo tan importante, algo tan nuestro como la puesta en valor, el hacer unas reflexiones y el celebrar la riqueza turística de nuestra tierra en el ámbito del turismo. Y hoy lo hacemos en Peñafiel. Gracias por tu acogida, querido alcalde, querido Roberto. En Peñafiel, que es un ejemplo de la magnífica oferta turística que tenemos en Castilla y León. Oferta turística desde el ámbito natural, desde el ámbito patrimonial, desde el ámbito cultural, desde el gastronómico y todo un referente en esta magnífica ruta del vino Rivera de Duero. Peñafiel es todo un referente y todos estamos encantados de compartir esta jornada hoy en tu localidad. Peñafiel, además, cuenta con un nivel de infraestructuras y de servicios turísticos y, sobre todo, con un ayuntamiento, con una corporación municipal y con un alcalde que apuestan firmemente por el turismo como factor de desarrollo. De desarrollo económico, de desarrollo rural y de desarrollo sostenible. Que entienden que el turismo es fuente de riqueza y que quieren poner en valor toda esa riqueza desde los distintos ámbitos que hemos apuntado. Muchas gracias por vuestro trabajo. Y, como saben, esta edición 2017 del Día del Turismo se basa en la idea de sostenibilidad. Sostenibilidad como factor de desarrollo turístico que hace compatible esa riqueza económica, ese impulso económico con el mantenimiento, con el sostenimiento de los recursos naturales, de los recursos patrimoniales que tenemos. Nos alineamos así con la temática elegida para este año por la Organización Mundial del Turismo. Y para estas jornadas, como ustedes están comprobando y están disfrutando ya desde primera hora de esta mañana, hemos organizado una serie de actividades variadas. Un amplio abanico que incluye interesantes ponencias, coloquios, mesas redondas, en torno a una temática que en los últimos meses se ha revelado como factor esencial. La idea de sostenibilidad turística que apuntaba. El nivel de los ponentes, el nivel de todos ustedes participantes que conocen de primera mano, que conocen mejor que nadie el sector, nos hace augurar un buen futuro, un éxito para estas jornadas que celebramos en Peñafiel. Unas jornadas cuyas conclusiones a buen seguro serán determinantes. Para el futuro de nuestro turismo en Castilla y León. Y permítanme que reconozca de manera especial el trabajo de los centros de iniciativas turísticas de Castilla y León. Y que lo personalice en su presidente, en Francisco Gallego, que no solo ha organizado estas jornadas, sino que día a día trabaja en los distintos centros de iniciativas turísticas de nuestra comunidad, realizando un brillante trabajo que tiene su rentabilidad, que tiene sus frutos de los que pueden visitar, de los que disfrutan, tanto aquellos que nos visitan como también los castellanos y leoneses. La celebración hoy en Peñafiel del Día del Turismo nos va a permitir significar la importancia del turismo como primera industria de este país, como uno de los motores que nos están ayudando de forma especial a salir del periodo de crisis de recesión económica. Un sector clave en la recuperación económica de Castilla y León y de España. Y frente a quienes quieren ver el turismo como un motivo de enfrentamiento, como un motivo de conflicto, o como un problema para los residentes en un destino turístico, desde Castilla y León reivindicamos el turismo como oportunidad de desarrollo para nuestros pueblos, para nuestro medio rural y también para nuestras ciudades. Y por ello, desde la Junta de Castilla y León, trabajamos en el marco de nuestro plan estratégico de turismo en un modelo de desarrollo basado en la calidad y basado en la sostenibilidad. Un modelo que no solo tiene en cuenta el volumen de turistas, sino que también atiende a criterios cualitativos como la competitividad de nuestra oferta, el perfil del turista al que nos dirigimos o la formación de nuestros profesionales como factores fundamentales en la calidad. Una serie de criterios que constituyen la base de nuestra apuesta por la calidad del turismo con una finalidad que no es otra que mejorar la rentabilidad de los empresarios, el seguir avanzando en la generación de actividad económica y en la creación de empleo como objetivo político fundamental. Impulsamos así un modelo de desarrollo turístico que nos permite incrementar el impacto turístico del sector, el impacto económico, e impulsar la generación de gasto turístico como indicador fundamental desde el punto de vista de la rentabilidad empresarial. Y permítanme que les dé algunos datos que hablan por sí solos. Estamos ante un modelo gracias al cual el pasado año el gasto turístico de nuestra comunidad se incrementó en un 5,5% y que se ha elevado hasta el 13,2% en la primera mitad del año 2017. Esto supone que en el primer semestre de este año el sector turístico de Castilla y León ha generado en nuestra tierra un impacto económico de más de 850 millones de euros. Nuestro turismo aporta una media a la economía regional de nada más y nada menos que 33 millones de euros a la semana. Y los datos de gasto medio y gasto diario por persona y viaje en Castilla y León nos hacen reforzar nuestra política turística basada en esos criterios cuantitativos y cualitativos. Crecemos en viajeros, crecemos en turistas, tanto nacionales como internacionales, y en pernoctaciones, pero sobre todo crecemos en gasto turístico como factor clave para el sector. Y la sostenibilidad de la que hoy estamos hablando no es solo un objetivo de futuro. La sostenibilidad la estamos practicando en Castilla y León. Lo hacemos día a día. Y debemos incorporarla todos como elementos clave de nuestras políticas, tanto del sector público como desde el sector privado. Y desde la Junta de Castilla y León estamos liderando la defensa de un tipo de turismo basado en la calidad, en la sostenibilidad, en la riqueza de nuestra oferta, en la riqueza de nuestros recursos y en el mantenimiento, como no, de las singularidades de nuestros destinos. Y para ello debemos avanzar en las herramientas que nos permitan poner en práctica ese modelo turístico. Un modelo que exige un marco turístico en el que estamos trabajando, un marco que respete las normas de la libre competencia de los mercados y que también nos permita contar con instrumentos para evitar agravios comparativos frente a los empresarios que cumplen sus obligaciones no solo de la normativa turística, sino también de la normativa en materia de empleo, de seguridad social y también sus obligaciones tributarias. Por tanto, un marco jurídico que respete la libre competencia y que nos permita establecer las reglas del juego en igualdad de condiciones entre los empresarios, bien sean agentes de viaje, hoteles, empresas de turismo activo, alojamientos rurales o viviendas turísticas, que nos permita contar con los medios necesarios para poder luchar contra la actividad clandestina y la competencia desleal y que, sobre todo, garantice la seguridad y los derechos de nuestros turistas. El modelo de desarrollo turístico de la Junta de Castilla y León se asienta sobre dos pilares fundamentales, sobre esa idea de calidad y sostenibilidad de la que venimos hablando y sobre algo muy importante en lo que vamos de la mano todos los que hoy llenamos este salón de actos de Peñafiel. La colaboración de todo el sector, la coordinación entre las administraciones y el sector privado en el desarrollo y aprovechamiento de nuestras posibilidades turísticas. Y, en este sentido, quiero agradecer el enorme esfuerzo y el compromiso de los ayuntamientos y de sus alcaldes por el apoyo al sector turístico como oportunidad de futuro y como factor de desarrollo. Y, por supuesto, querido presidente, a los Centros de Iniciativas Turísticas de Castilla y León por ese trabajo desinteresado que están desarrollando en favor de nuestro turismo y por la labor que desempeñan a lo largo y ancho de todo nuestro territorio. Una labor que está siendo fundamental en nuestro desarrollo turístico y en ese importante crecimiento al que antes aludía. Gracias, en definitiva, a todos los representantes del sector que estáis haciendo de Castilla y León una comunidad cada día más fuerte y más empujante en materia turística. Una comunidad que está consolidando un crecimiento importante que se ha consolidado este año por el comportamiento del sector en el último verano. En este año hemos rebasado ya la cifra de cinco millones y medio de turistas en nuestra comunidad, un 14% más de lo que registramos en el mismo periodo del año 2016. Un incremento que se ha confirmado con las buenas cifras turísticas que hemos tenido durante el verano en el que los turistas se han incrementado un 13% durante los meses de julio y agosto con respecto a los mismos meses del año 2016. En definitiva, todos estos datos nos animan a seguir trabajando unidos, a seguir trabajando juntos en pro del turismo de Castilla y León. Y voy concluyendo, pero quisiera anunciar nuestra apuesta por impulsar los destinos turísticos sostenibles. Y en esta idea vamos a celebrar en el marco de la Feria Intour que se celebrará durante los próximos días 23 y 24 de noviembre en Valladolid una conferencia internacional sobre turismo sostenible. Una conferencia en la que pretendemos fijar a nivel internacional los parámetros de sostenibilidad del turismo de interior. Para ello, estamos trabajando ya con los organismos competentes, con la Secretaría General de Turismo, con la Organización Mundial de Turismo a través del Instituto de Turismo Responsable. Una conferencia internacional apoyada por la Secretaría de Estado de Turismo que va a plantear cinco bloques temáticos esenciales para el futuro turístico del desarrollo de los destinos de interés. Aspectos como la sostenibilidad, como factor clave de competitividad, factores que inciden en la sostenibilidad de los recursos, el conocimiento y la preservación del patrimonio cultural y natural, aspectos relativos a la promoción y al marketing de la sostenibilidad y productos sostenibles en destinos de interior. En esta conferencia, a la que desde este momento les invito, van a participar distintos expertos nacionales e internacionales relacionados con el turismo y la sostenibilidad que van a avanzar en establecer las bases de un modelo internacional de sostenibilidad aplicado a los destinos de interior en los que, como saben, Castilla y León es referente. En definitiva, una conferencia que supondrá un gran avance en materia de sostenibilidad para los destinos de interior. Con estos objetivos, trabajamos desde la Junta de Castilla y León y esperamos seguir contando con todos ustedes. Para nosotros es fundamental. Si queremos una comunidad que siga siendo referente en turismo rural, que siga siendo referente en turismo de interior, tenemos que trabajar de la mano. Tenemos que seguir avanzando en esa colaboración público-privada que tantos y tan buenos frutos está dando, en un trabajo conjunto que contribuye al crecimiento de nuestra tierra, que hace de Castilla y León una tierra más rica y más pujante. Muchas gracias a todos. Gracias.